Y bueno, pues voy a hacer algunas contestaciones, algunas cosas que estoy viendo por ahí, como parece ser que soy muy importante y que todo lo que publico y todo lo que hago se lee y se contesta a esta gente que nunca jamás se manifiesta ni contesta sobre nada. Bueno, lo primero que tengo que ver, como siempre, es que yo esté viendo cómo me estáis viendo en el... Cómo me estáis viendo. Por eso le voy a quitar la voz. Estupendo, ya veo que me estáis viendo bien y pues si saltan comentarios que no os pueda contestar. Y hoy os prometo carnaza. Yo, mira, me han dicho que hay por ahí una cosa que es un podcast o algo así, que a lo mejor es lo que voy a tener que hacer para que no os aburréis de tenerme la cara y para que luego nos manden ganas de mandarme a teñirme y cosas de esas. Entonces, bueno, las ganas son por decisión propia, evidentemente, y hay que respetarlas, ¿vale? Y hay que respetarlas. Entonces, voy a contestar a la gente que me seguís en el Facebook. Bueno, os sigo pidiendo. Hemos publicado esto, La trampa de la industria rebord. Es como he titulado este directo y hablo de miedo y hablo de monopolio y hablo de sectarismo, ¿vale? De esas tres cosas principalmente. Podría poner muchas más, pero creo que esas son las que más perjudican a la industria rebord. No el tema de los clones o no clones, que creo que no perjudican a la industria como ahora os voy a demostrar, ¿vale? Pero esas tres cosas, el sectarismo, el monopolio y el miedo son tres cosas que están haciendo muchísimo daño a la industria rebord. Aunque os empeñéis en decir que el miedo, o sea, que el daño lo hago yo desde mi humilde canal y desde mi humilde Facebook, que yo creía que me veían cuatro gatos, pero no. Esto es esto. Yo luego os lo leeré al final. Todo esto es lo que me han dedicado y no tiene desperdicio. Os juro que no tiene desperdicio. Pero bueno, de momento esto es una contestación. O sea, esto no me lo han escrito porque sí. Esto lo han contestado a algo que yo puse un vídeo y dije que flipaba. Solamente dije lo flipo. ¿Vale? Entonces, me remito a un vídeo que yo... Hola. Sí que os pido, por favor, a ver, si estoy hablando de miedo, monopolio y sectarismo, no sé si os estáis fijando últimamente, pero eso está pasando porque yo lo he pedido así. ¿Vale? Veis que mis vídeos están siendo muy vistos, muy poco comentado y con muy poquitos likes. ¿Vale? Lo hago en YouTube en un momento dado porque nadie ve quien da un like. ¿Vale? Entonces... Vale. Pero sí que en Facebook os pido, por favor, que no comentéis a nada. Que no comentéis a nada porque os señaláis. Os señaláis en algo que pensáis que no tiene importancia y dos años después vienen y os pegan en el bofetón con la mano abierta porque se les pone a ellas en la punta de la pelota, aunque no sean viejas reunidas en mazmorras. Bueno, que eso luego ya os lo leeré. ¿Vale? Pero sí yo cuelgo un vídeo, pero cuelgo un vídeo porque clama al cielo, porque indirectamente en ese vídeo que he colado, que no es mío, se hace referencia a mí. Y además no tiene desperdicio. Bueno, luego al final del show dejé de ver muchas cosas porque me aburría. Pero bueno, al principio lo empecé a ver. ¿Vale? Y está de estar una señorita hablando de que le hacen preguntas extrañas. Eso lo dice en el minuto 3 de su vídeo. Me hacen preguntas muy extrañas. Claro, que estas personas que me hacen preguntas extrañas deben de estar ajenas al mundo rebord. No están en tu perfil y te las hacen desde tu perfil. A ver, yo cuando entré en el mundo rebord, señorita, usted en pandemia o unos meses después de pandemia me enteré quién era usted. Yo de usted no tenía ni la menor idea de que existía. Yo la primera vez que oí hablar de usted fue porque hizo una publicación en la que dijo que en sus cursos, evidentemente, usted su técnica entera no la daba porque esos son años de investigación. Entonces me dijeron que sus cursos andaban en torno a los 800 euros y dije, ostras, pues pagar 800 euros para que te enseñen a medias, agüita. Es la primera vez que oí hablar de usted y creo que fue en pandemia. Pero yo no sabía quién era. Entonces las personas que están en su muro deben de ser personas que deben estar ajenas al mundo rebord. Es que yo ya estoy cansada de que la gente diga burradas y se las crea. Y como yo soy una persona muy analista, ¿vale? El miedo de las personas lo conozco porque lo he estudiado, ¿vale? Porque he estudiado psicología y el miedo de las personas lo conozco. Ya estoy cansadita, ¿vale? Ya estoy cansadita. Y vamos a empezar a hablar clarito. Entonces, quien tenga miedo a expresarse, que me escriba a mí, que ya me expreso yo, ya me expreso. A ver si se quieren enterar la puñetera industria rebord del miedo que hay, ¿vale? A ver si se quieren enterar de una puñetera vez. Porque es que parece que son ajenas a todo esto. Nada más que son ajenas a su mundo, a investigar los perfiles de las personas, a ver quién pinta clones o quién no. O sea, las mamás de las artistas que llevan ropa a las ferias que ellas vetan, esas no pasa nada. Que sus mamás pueden llevar ropa a las ferias que sean. Pero las demás hay que investigar absolutamente todos los perfiles. Y guardarse vídeos de hace dos años. Porque cuando me habéis querido destruir, habéis tenido que buscar cosas mías de hace dos años. Os lo voy a poner muy facilito. Desde ya podéis tener material fresquito, reciente. No vais a tener que buscar cosas de hace dos años. Porque carnaza vais a tener. Pero ¿sabes por qué vais a tener carnaza? Porque os habéis metido con mi pan. Porque os habéis metido con mi empresa. Porque cuando pasó esto, yo constituí una empresa en la que ya se estaba contratando gente por la gran demanda que había de mi producto. Y toda esa gente ha habido que despedirla. Porque el pan de esa gente importa una mierda. El único pan que importa es el de las artesanas que venden beber rebol a mil pavos. Ese pan sí que hay que cuidarlo. Pero el pan de los demás os importa una puñetera mierda. ¿Vale? Entonces voy a hablar, vamos. Pero alto y claro. Alto y claro. Vais a ver cómo van mis vídeos. Mis vídeos van con mil y pico reproducciones y muy poquitos likes. Por eso. Porque os pido que no os manifestéis. Porque yo no quiero palmeras. Ni las he tenido nunca ni las quiero. ¿Palmeras de mí de qué? Cuando alguien habla defendiéndome las llamáis palmeras. Pero palmera es una persona que se pone al lado de la persona que en ese momento está siendo apaleada. Ponerse al lado de la persona que más le perjudica porque ven una injusticia. ¿Las llamáis palmeras? Yo creo de verdad que se os está yendo a la pinza. Pero se os está yendo de una manera ya increíble. Bueno, empiezo. Las preguntas extrañas que le hacen a esta persona. ¿Vale? ¿Que por qué lo hacemos? Una pregunta que le parece extraña que alguien le pregunte que por qué hacemos el mundo rebol. Pues a mí lo que me parece extraña es su contestación. ¿Vale? A mí particularmente. A Keka. Lo que le parece extraña es su contestación. Porque no tiene desperdicio. Porque nos gusta el arte y podemos aplicarlo a cualquier soporte. Y una mierda. Y una mierda. A cualquier soporte original. ¿Vale? Que venga de fulanita de tal. Que sea reconocida. Que tenga un perfil intachable. Como que a cualquier soporte. Pues mire. Le guste o no le guste. Artesana soy yo. Que cuando me quedo sin materia prima la busco por debajo de las piedras. Encuentro un producto que lo están utilizando 3.500 personas. Del cual usted se mofa. Llamándole vaselina azul. La típica de escultor. O sea, típica vaselina azul de escultor. No la conozco. Pero para usted es famosa. Y es la famosa vaselina azul. Es que... Bueno, pero es que eso va después. Es que eso va después. Porque somos artistas. Nos gusta el arte. Y podemos aplicarlo a cualquier soporte. Me ríe lejanero. ¿Vale? O sea, satisfacción artística. No por ser personas extrañas. Sino porque hemos encontrado como soporte estos bebés en blanco. Es que usted lo dice. El soporte es un bebé en blanco. Lo otro ya forma parte de la industria rebord. Lo otro, todo ese show. Porque ahora ya voy a hablar de show. Y le voy a explicar por qué voy a hablar de show. Voy a hablar de show porque como usted habla en inglés. Y usted escribe en inglés. Porque el público que le interesa que le escuche. Aunque sus bebés... O sea, usted es de aquí de España. Sus cursos los da en España. Aquí en España monta sus shows. Y todo. Pero usted siempre lo habla todo en inglés. Lo habla todo en inglés. Porque, claro, a usted le compran sus bebés en 2.000 pavos. Por eBay en el extranjero. ¿Vale? En España muy poquitas. En España también creo que te metes con los españoles. Dices que no saben valorar el arte. Aunque posteriormente dices que en España hay muchas artistas. Claro, por eso en España los artistas se mueren de hambre. ¿Vale? Por eso en España los artistas se mueren de hambre. Porque a ustedes no les vale que yo coja un azulejo y lo pinte como me dé la gana. Pero el azulejo tiene que ser de porcelanosa. Porque si no, no entras en el mundo rebord. O no entras en la industria. La industria es otra historia. ¿Vale? La industria es otra historia de la que voy a hablar. Ojo. Y lo digo desde una postura de una persona que desde hace dos años no pintó un clon. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que no vea lo que está pasando. Mis decisiones por las cuales yo no pinto clones son otras. Son otras. Pero bueno, está bien que conozcamos todas. ¿Vale? Entonces, un soporte. Pues mire usted, una artesana es una persona que cuando se le acaba la materia prima sale. En Tenerife creo que pintan con un insecto que se llama chinchilla. Creo que es en Tenerife o por ahí. Si hay por ahí alguna de Tenerife lo podrá decir. Y hacen unas pasminas y unas cosas fabulosas. Es un insecto que se llama chinchilla que emite un color como morado. Entonces, un artista es eso. A mí se me acaba el color púrpura y hay una chinchilla en el campo que saca un pigmento que es morado y lo saco y es fabuloso. Ese es el artista. Al que le ponen todo en sus manos. Al que le ponen todo en sus manos. Y le dicen, esto lo pintas con el 07. Esto lo pintas con el 04. Esta roja la das aquí. Esta zona fría la das aquí, aquí y allá. Esas no son artistas. A ver, podrán en su día serán artistas pero son aprendices de artistas. Están aplicando cositas hasta que el día de mañana sean artistas. Un artista es la que de donde sea, de donde sea, te saca una obra de arte. Para explicarte lo que es un artista. No lo que dice la industria rebord que es un artista, sino lo que realmente es un artista. Entonces dice que a partir de ahí ella contesta que somos personas normalitas. Somos personas normales apasionadas por el arte rebord. No, apasionadas por la industria rebord. Usted no está apasionada del arte rebord. Usted es una apasionada de la industria rebord. ¿Vale? Que luego vamos a explicar lo que es la industria rebord. Porque se ha metido conmigo. Y han elegido la peor enemiga para meterse. La peor. ¿Vale? Bueno. Que cuando usted la llaman los periodistas. También dice que cuando usted la llaman los periodistas. En ese vídeo que tengo colgado. ¿Vale? Que usted lo primero pregunta. Que pregunta es que ¿qué otras artistas van a ir? Para no mezclarse unas con otras. ¿Vale? Hablamos de sectarismo. ¿Vale? Ahí hablamos de sectarismo. Luego aquí pone que de mi conclusión. Pero bueno. Mi conclusión la he ido dando sobre el paso. En ese mismo vídeo. Antes de meterse conmigo. Antes de meterse con mi producto. Que bueno. Que ya veremos más cosas. Que qué tipo de personas compran esto. Y entonces usted recomienda que no lo compren niños. Que para que lo compren niños. Que hay Antonio Juanes. Y otros bebés rebord más baratos. Pero la industria de rebord. Por que yo hacer esto. Que es un muñeco. Como puede ser un Antonio Juan. A mí me han lapidado. ¿Vale? Y no es un Antonio Juan. ¿Vale? Que este sí que está pensado para arte de rebord. Pero usted le dice que no. Que compren un Antonio Juan. ¿Vale? Que no es para niños. Que usted vende a dos mil pavos. O a dos mil dólares. ¿Vale? Pero que compren el Antonio Juan. Porque sus obras cuestan más. ¿Vale? Que los ancianos y personas con carencias. Tampoco. Porque no van a entender el arte. Porque usted. Vamos a ver. Si es muy lícito. Que usted pinte arte. Y es muy lícito. Que usted pinte piezas. De dos mil euros. A usted la eligen las escultoras. Para que usted les haga sus prototipos. Entonces. Es lógico. Que usted apoye la industria de rebord. Y que usted apoye el sectarismo. La trampa. El miedo. Y todo lo que hay alrededor de la industria de rebord. Pero que le puede pedir al resto del mundo. Que piense como usted. Porque el resto del mundo. Que viven del arte de rebord. No venden bebés a dos mil euros. Vamos ni de coña. Es que si usted. Que pinta para las escultoras. ¿Vale? Y usted que vende bebés. En dos mil euros. Pintará un clon. Que sería para colgarla de la plaza mayor. Usted. ¿Vale? Usted tiene que apoyar la industria de rebord. Pero no le puede pedir al resto del mundo. Que la apoye. No le puede pedir al resto del mundo. Que la apoye. Ni desde luego que pasen por el aro. Porque ustedes deciden. Quién entra en la industria de rebord. Y quién no entra en la industria de rebord. ¿Vale? Entonces. Para personas con Alzheimer. Personas mayores. Personas con carencias afectivas. Para niños. El arte de usted. No es. Entonces. Eso lo deja. Es usted. Porque. Claro. A usted pintar un bebé rebord. Le cuesta mucho trabajo. Y a otra. Que los venden 340. Le cuesta menos. Entonces. Que le compren a ella. Ojo. Pero que se lo compren original. Para arrastrarlo por los suelos. Y para personas que tienen carencias afectivas. Y todo eso. Pues. Que. Que compren un bebé rebord. De las que pintan más barato. Pero que sea original. ¿Vale? Pero que sea original. Creo que empezamos a entender un poquito la industria de rebord. Eso es sectario. Eso es sectario. ¿Vale? No. Usted simplemente diga. Porque mi trabajo vale eso. Compren a otras que vendan más barato. Punto y pelota. Pero no. Yo no pinto ni para niños. Ni para personas con. Con carencias afectivas. Ni para personas con Alzheimer. Porque para eso. Que se compren un Antonio Juana. O que pinten a las otras. O que le compren a las otras. Que su trabajo vale menos que el mío. ¿Vale? Usted está ahí. Porque alguien la ha puesto ahí. ¿Vale? Y la han puesto ahí. Usted piensa que han sido las escultoras. Que la han puesto ahí. Y está muy equivocada. Y está muy equivocada. Porque detrás de eso. Hay una venta de kits. Claro. Que es la que usted tiene que apoyar. Hay una venta de kits. Porque si esos kits no los venden. Usted no va a pintar los prototipos. Se lo van a dar a otra que tenga más enganche. Y que pueda pintar. Por eso tiene usted que proteger la industria de rebord. Para que le sigan dando prototipos. Porque dándole esos prototipos. Es como usted. Vende los kits en 2000 y hasta en 8000. Creo que ha dicho en el mismo vídeo que los vende. Pero eso no es la realidad. Eso no es la realidad. Eso no es ni siquiera un 10%. Eso es un 3% de la industria de rebord. O un 1% si llega. O un 1% si llega. Porque para ser un 1%. Para que esa realidad suya fuera un 1%. Querría decir que de cada 100 kits que se venden. Hay una que pinta un prototipo. Y llega su obra. O su creación. Adquirir esos valores. Eso es un 0,000000. Con 0,1. ¿Vale? Si así me apura. Le voy a meter el 1. En 5 ceritos nada más. Eso es la infinita parte del arte rebord. O de la industria rebord. El caso suyo y de usted. ¿Vale? Me digo porque hay que echar números. Es que hay que sentarse, coger, apuntar y echar numeritos. ¿Verdad? Digo yo. Entonces. Por eso su arte no está recomendado. Ni para niños hemos dicho. Ni para personas con carencias afectivas. Y si no váyanse. Creo que eso lo dice en el minuto. Hacia el minuto 20. ¿Vale? Ni para personas con carencias. Su arte está hecho para coleccionistas. Claro. Vamos a ver. Si usted pinta para coleccionistas. Es normal que elija ediciones limitadas. Ediciones numeradas. Y que se gaste 300 euros en un kit. Claro. Porque usted pinta exclusivamente para coleccionistas. Entonces. Claro. Si usted está pintando para coleccionistas. No le va a dar gato por viebre. Usted. Pero el otro 99,9999. Pinta para niños. Pinta para personas con carencias afectivas. Pinta para personas con Alzheimer. Entonces. Tiene que tener un precio más popular. Le guste a usted o no le guste. Tienen que tener un precio más popular. Pero no. Cuando alguien pone kit originales. Porque hay compañeras. Que ponen kit originales por 340. Y entran como lobas. A decir. Eso no puede ser ese kit. Tú sabes lo que vale ese kit. Como le tienen que contestar. ¿Tú sabes qué problema tengo yo hoy en mi casa? A lo mejor hoy en mi casa no hay para comer. Entonces. Sí. A lo mejor te quito una coleccionista. Que te compraría un kit de 2.000 pavos. Pero a lo mejor es que en mi casa este mes no hay para comer. Entonces me he gastado 120 en el kit. Y por mi trabajo pongo 150. Y vendo en 320 un bebé original. Es que tampoco les vale eso. Porque eso es destruir el arte rebord. No. Eso es destruir el negocio de usted. No el arte rebord. Porque hasta la persona que vende kit originales a bajo precio las lapidan. ¿Vale? Pero usted tiene su público de sus coleccionistas. Dedíquese a ellas. Dedíquese a sus coleccionistas. Y deje al resto vivir. Y deje al resto respirar. Y deje al resto respirar. Que es que ya está bien, hombre. De asfixiar hasta aquí. A todo el mundo. Que no sea los cuatro que comunican. Otra cosa. Se me... Bueno. Como también habla de sus cursos. Eso se lo voy a preguntar después. Donde sus cursos. Como ya veo. Que me contesta. Voy a aprovechar y le voy a hacer todas las preguntas que tengo. Y no creo que le parezcan extrañas. Ni de nadie ajena. Al mundo rebord. A la industria rebord sí. Soy bastante ajena. También por decisión suya. Pero bueno. Al mundo rebord. ¿Vale? Incluso... Dice que incluso uno de los... Ah. Es que... Bueno. Esto no tiene desperdicio. Esto no tiene desperdicio. Resulta que ya nunca jamás ha borrado. Nunca jamás ha borrado. Cuando se equivoca. Lo mete en una bolsa. Tiene por ahí bolsas. Con montones de kits pintados. Claro. Y eso usted quiere que lo hagamos. Que lo haga la gente pagando aquí a 200 pavos. La gente que empieza. La gente... Eso quiere usted que haga. Que lo meta en bolsas. Es que el resto del mundo no vende quita 2.000 pavos. ¿Vale? Ni tiene su público de coleccionistas. Y que incluso da uno de 8 años. Que incluso hasta lo regala. Pues... Empeza a regalarlo. A lo mejor regálselo a una persona con carencias afectivas. A una institución con carencias afectivas. Regálelo. ¿Vale? Ya que no lo vende. Porque no... No sé si me dice que es que el rebord tiene 8 años. O es que lo pintó hace 8 años. No sé lo que dice. Pero bueno. Que incluso lo regalaría. Regálaselo a alguien con carencias afectivas. Vamos. Es un consejo que le doy. Pero como yo digo tonterías. A lo mejor no le interesa. Primero tengo que decir que este vídeo me lo he visto porque se hacía mención a mí. Entonces ya que me he puesto a verlo porque se hacía mención a mí. Pues me encontré un montonazo de cosas que me han sorprendido. ¿Vale? Pero el motivo de entrar a ver este vídeo es porque se hacía mención a mí. A mis productos. A mi... A mi vaselina azul de la de escultores. ¿Vale? Entonces sus bebés tienen un precio de 1.900 euros. ¿Puede usted hacérmelo por 350 pero igual a las fotos del Facebook? Y usted defiende su trabajo y dice que no. Pues deje que las personas que venden a 350 coman. O es que solamente va a comer usted. Los demás no pueden comer. ¿Por qué no venden bebés a 2.000 pavos? Vale. Dice que vivir en España. Vivir en España del arte rebord es muy complicado. Claro, si usted vive fuera. Usted machaca y lapida a las españolas pero vive de las extranjeras. ¿Vale? Pero vive de las extranjeras. Y entonces... Pero los reportajes y todo se los hacen en España. Usted vive de las extranjeras. Las personas que vienen de nuevas hacen comentarios muy desafortunados. Como el que yo hice hace dos años. ¿Verdad? Tan desafortunado que dos años después habéis querido que me cueste. Que pague por el error. Pues no estoy pagando. Estoy pagando. Ustedes se creen que estoy pagando. Lo que estoy pagando es otra cosa. Muchas facturas. Estoy pagando muchas facturas. Dice que hacen comentarios muy desafortunados la gente que viene de nuevas. Porque cuando usted empezó hace 8 años veía los tutoriales en inglés. Señora, es que no todo el mundo habla inglés. No todo el mundo habla inglés para tener acceso a aquellos tutoriales que usted vio o que usted hizo hace 13 o 14 años cuando usted empezaba. ¿Vale? En este rango de precios están también las calidades. Y ahí ya es cuando empieza a hablar de las pinturitas. ¿Vale? El público final. Claro. Pues es que su público final son coleccionistas. No se olvide que es que el público final de usted son las coleccionistas. Entonces, como es su público final, usted está obligada a pintar para su público final. Quiere decir, kit originales. Lo que le pide a la escultora. Usted trabaja para... Primero, le hace un prototipo a una escultora y lo tiene que pintar como la escultora le pide. Con las calidades que la escultora le pide. Y después la escultora le da el título honorífico de haber pintado un prototipo para que usted lo venda en el bank 8.000 pagos. Corcho, pues píntelo con las calidades, vamos, con lo mejor que haya en el mercado. Bueno, evidentemente, que hasta ahora no era ni lo mejor ni lo peor. Lo único que había en el mercado era génesis o acrílicos. ¿Vale? Pero usted tenía que pintar así porque usted pinta para su público final. Pues deje que el resto del mundo pinte para su público final o el resto del mundo ese derecho no lo tiene. Ese derecho solamente lo tiene usted. ¿Vale? Más cositas. Y es que además esto lo dices tú, que tu público jamás compraría un bebé de 200 euros, de los que venden el resto por 200 euros. Pero que el público que compra un bebé de 200 euros jamás le compraría a usted. ¿Vale? Pues deja a cada uno en su terreno. ¿Por qué usted tiene que controlar las que venden a 2.000 euros y también tiene usted que controlar a las que venden a 200? ¿Por qué? Porque se le pone usted la pepetilla que tiene que ser así. No, hombre, deje que cada cual haga lo que le dé la gana. O usted lo tiene que controlar y confiscar usted. Y cuando hablo de usted, hablo de las que son como usted. O sea, del grupito que fiscalizan. Del grupito que la pidan. Porque estoy recopilando, así que si no lo queréis por ahí ya podéis empezar a borrarlos. Pero estoy recopilando sin decir nombres ni nada de personas que cuelgan su bebé de 300 euros y les preguntan si es un kit original, si no lo es. Pero no lo hace un público que quiere comprar. No, lo hacen ustedes. Donde arrinconan a las personas a decir lo que ustedes quieran. Y es que no me tengo que ir a perfiles de nadie. Solamente me tengo que ir a mi Wallapop cuando puse el levy de 150 euros. Solamente me tengo que ir a mi Wallapop. Con leer los mensajes privados que entraron en mi Wallapop ya se pueden hacer una idea de cómo presionan. De cómo presionan. ¿Vale? Y entonces usted en el minuto 30 ha decidido tomarse la pregunta esa de si se pueden comprar bebés a 350 euros. Ha decidido tomársela con humor. Qué forma más fina. Ha decidido reírse de esa persona, ¿verdad? Pero bueno, esa es su decisión. Yo estoy pagando los errores de la mía. ¿Vale? Concluye este tema diciendo que es que no se puede comprar un Ferrari con un 600. Pero es que lo que están haciendo ustedes es mucho peor. Es que a la gente que no se puede permitir un Ferrari entran para lapidarlas por comprarse un 600. Porque es que si no tienes un Ferrari, por cojones, no quieres decir tacos. Por... Ojo, es que no me salís sin tacos. Si usted no se puede comprar un Ferrari, se joroba y se aguanta. Y van al coche de San Fernando. Unas veces a pie y otras veces andando. Porque tampoco puede tener un 600. Porque se lo prohíbe la cúpula rebord. ¿Vale? Las divas. Que se creen divas. Se lo prohíben. Si usted no puede tener un Ferrari, tiene prohibido comprarse un 600. Vamos. Es que te van... Te van a machacar. Como te compras un 600. Y ya, como te compras una bicicleta, ya ni te digo. Y un monopatín que le ha copiado la bicicleta. ¿Para qué? Bueno. Minuto 39. Que cómo iniciarme en el mundo rebord. Pues ella empezó leyendo instrucciones en inglés. Que es lo que decía. ¿Vale? Pero que se apunten a un curso. De personas que dan curso. Pero que investiguen. O sea, en el momento en que una persona se inicia en el mundo rebord. Ya le está pidiendo que investiguen. Ya las están instruyendo a que investiguen. Oiga, que no se quiere comprar un muñeco. Pinto a los chinos. Prueba, ensayo y error. Pues mirad. Cuando alguien. Cuando alguien. A mí me dice que se apuntó a un curso y que la timaron. Yo les digo que eso forma parte. Es que no. Porque no me enseñó. Incluso hay gente que se apunta a cursos carísimos. Pensando que iban a aprender técnicas. Las técnicas que esas personas daban. Y se encontró una técnica tan simple. Que la podían haber pagado por 200 euros. No tendrían que haber pagado mil pavos. Por ese curso ni 800. ¿Vale? Pero. ¿Usted investiga? ¿Las que dan los cursos con usted? ¿Usted ha expulsado o no ha admitido en algún curso suyo a alguien que haya pintado clones? Porque le puedo dar una lista. Sí, que no lo voy a hacer. Porque evidentemente es perjudicar a mis compañeras. Ah, pero cuando esas personas le pagan a usted, sí vale. ¿Verdad? Cuando le pagan a usted, sí vale. Cuando le pagan a los demás, no. El dinero de los demás duele menos. El que duele más es el suyo ajeno. Una vez me dijeron que le mandara a usted las pinturas. Mándale las pinturas de mi parte porque sé que le van a encantar. Mándale tus medios porque sé que le van a encantar. A mí me constaba que usted ya lo había comprado. Porque alguien de los que usted mandó a comprar me dijo que eran para usted. ¿Vale? Y usted en uno de sus cursos dijo que era la única opción viable que veía si no volvía a Génesis. Y eso me lo han dicho. ¿Vale? Y eso me lo han dicho. Porque a usted le cuentan cosas de mí. A mí también me cuentan cosas de usted. ¿Vale? Que era la única opción viable que usted venía. Pero de repente Génesis anuncia que vuelve. Y como Génesis anuncia que vuelve. ¿Vale? Pues ya no. Ya lo mío pasa a ser... Bueno, es que me voy a esperar un minuto. Que lo hice para que no me quede nada. ¿Vale? Entonces ya a las alumnas que investiguen. Pero usted, a quien sea. Para usted. Pues muy bien. Minuto 43. Minuto 43. Que por ahí... Lo demás lo pasa que como no tenía desperdicio lo quería ver. ¿Vale? Pero ahí es donde viene. Minuto 43. Si no pinto con Génesis. ¿Puedo pintar con óleos? Respuesta de usted. A ver, es que no. No. Porque Génesis se usa para telas. Se usa con sus diluyentes. Con óleos. Los óleos y trementinas. Eso no. Los óleos y las trementinas. Señora. También son para telas. O los lienzos de los cuadros. Están hechos de vidrio. Es que Génesis salió para lo mismo que los óleos y con trementinas. Mire usted. La única diferencia. Porque ahora que ha sacado una línea de pinturas. Pues creo que se debe de instruir un poquito en el mundo de las pinturas. Igual que se dedica al mundo rebord. Y está instruida en el mundo rebord. Ahora que se va a dedicar a las pinturas. No, yo compro y vendo. Ah, que usted compra y vende. Se lo hacen profesionales, compran y venden. Bueno, pues si está en el mundo de las pinturas. Las pinturas instruyase también en el mundo de las pinturas. La única diferencia. La única diferencia que hay entre los óleos y las pinturas Génesis. Es que las pinturas Génesis curan por calor. Y los óleos curan por oxidación. Que además, si no lo sabe. Si no lo sabe, se lo digo. Que en el Reino Unido instaron a Génesis a que retirase de sus... A ver. Aquí pone... Leo uno de Génesis, ¿vale? Porque yo pintaba con Génesis, claro. Yo pintaba con buena calidad hasta que no hubo Génesis. Que busqué una alternativa. Pone Headset Art Oils. Yo es que soy... Mi inglés es que es de Albacete. ¿Vale? Pero como soy yo de Toledo, pues ayúdame a... A traducir. Headset Artis Oils. Yo lo leo tal cual lo está escrito. ¿Vale? Porque como soy española, pues lo leo con mi traducción. Pero creo que viene a ser algo así como óleos artísticos juego al calor o algo así. No lo sé, pero porque lo he oído por ahí. Porque ya le digo que yo no sé inglés. Entonces, en Reino Unido instaron a Génesis a que quitara la palabra óleo. Y instaron o invitaron a que quitara la palabra óleo para artistas. Y los instaron, tanto que dicen que, claro, es que es lógico que la gente se pregunte si hago las pinturas en cubos inventados por mí. Uy, que por favor, qué inquina. Pero qué inquina tiene, por Dios. Le obligaron a quitarlo porque no eran óleos. Y entonces, se aprobó y bueno, en el debate que hubo. Más que un debate, fue como un arbitraje. Un arbitraje es una especie de juicio. Pero ahí en Reino Unido lo llevan las cortes. No sé muy bien cómo va. Es que no me quiero meter en camisas de doce varas porque no sé muy bien cómo va. Y yo lo que hablo, hablo con mucho conocimiento de causa. Pero sí que es verdad que le instaron a que quitaran la palabra óleo. Y no se quitó la palabra óleo. Y sigue estando. ¿Vale? Porque son óleos. Son óleos sintéticos. Óleos sintéticos quiere decir que son óleos minerales. Y los óleos para artistas son óleos vegetales. Las trementinas y todo son óleos vegetales. Entonces, algo que se lleva pintando desde el siglo... Pues no lo sé cuándo se inventaron los óleos. Creo que se habla de la época renacentista. A ver, un segundito, pues voy a abrir y... Que me llaman a la puerta. ¿Cómo está? Hola. Hola. ¿La repartida? ¿La repartida? Le llamo esta mañana y digo, si lo tiene en casa... Hola. Pero si es que... No, no, no. Le pongo la pegatina. Pues está. Esa me hacía una... ¿Cómo te lo llevas? Una firma... Venga, a ver, a ver, a ver... Venga, a ver, a ver... Lo tiene en casa de esta mañana. No, lo tiene en casa. Vale, vale, vale. Venga. Muchas gracias. A ver. Perdonad, disculpadme que venían a por vuestros pedidos. Bueno, pues lo que estaba diciendo. Les instaron a que quitaran lo de óleo y no se quitó porque son óleos sintéticos. Y entonces yo puedo pintar con pintalabios, lo que me da gana siempre y cuando se hagan óleos sintéticos. ¿Vale? Entonces, la diferencia era esto. Básicamente fue esa. Que los óleos curan por oxidación y el óleo sintético cura por calor. Entonces, aunque la superficie, el vinilo no sea una superficie porosa, entre comillas, es una superficie más viva que porosa. Pero bueno, porque yo sí que conozco el medio en el que me muevo, ¿vale? Donde pinto, cómo pinto, con qué materiales pinto. Por eso he sido capaz de desarrollar unas pinturas. Usted ha tenido que encargar que se las hagan. Porque es un artista que no conoce el medio en el que se mueve. Bueno, pues entonces se quedó porque era un óleo sintético. Los óleos sintéticos son los óleos minerales, ¿vale? Los que derivan del petróleo, no de plantas y no son los óleos naturales. Son los sintéticos los que derivan del petróleo, ¿vale? Como los pintalabios, los bodypines y muchas otras cosas más. Entonces, por eso no se quitó la palabra óleo. Pero sí que llegaron que quizá, puede ser, no estoy segura, pero puede ser porque yo sí que me leí todo lo que, en ese arbitraje, porque se publicó. O, usted no lo habrá visto porque como le importa un comino lo que es Génesis, pues no lo habrá leído. Pero como a mí sí me importa, sí que me leí el artículo completo y ese arbitraje que hubo y todo. Y sí se les instó a que tuvieran que poner la formulación, la fórmula. Y nunca jamás la pusieron. Siempre se ha considerado como una fórmula protegida. Entonces, nunca jamás se ha puesto aquí ningún ingrediente que tenga Génesis. Jamás se ha puesto. Y entonces, le obligaban a que quitaran lo de artistas. ¿Por qué? Pues porque hay una ley en Reino Unido. Creo que también la hay en Estados Unidos. No estoy segura. Entonces, de lo que no estoy segura, me lo cuentan, me lo dicen, pero no me lo han documentado como válido. De lo que no me documentan como válido siempre, yo siempre lo pongo en cuarentena. Yo, pero es que yo soy un ser extraño, pero siempre lo pongo en cuarentena. Lo que se dice es que en Reino Unido sí que es cierto que, para que, lo digo porque como usted pinta obras de arte, que lo tenía en cuenta. Como usted solamente pinta para colectivistas, para obras de arte. Y si tiene público de Reino Unido y tiene gente, alguna coleccionista suya de Reino Unido, que sepa que jamás, si usted no pone con qué está pintado y los materiales con los que está pintado y no adjunta la ficha técnica de Génesis, ese bebé jamás, jamás, jamás va a poder ser considerado en Reino Unido una obra de arte. Porque, porque tiene una característica, ¿vale? Para que sea considerada obra de arte, tiene que tener una ficha técnica de todos los componentes que tiene la pintura. ¿Por qué? Porque, a lo mejor dentro de 500 años, usted ya no está viva y no le puede restaurar el bebé. Y hay que mandar a restaurar, y sobre todo es por el tema de los cuadros, y hay que mandar a restaurar esa pieza. Cuando hay que mandar a restaurar esa pieza, si no se sabe con qué está pintado, y a lo mejor Génesis ya ha desaparecido, que ya ha desaparecido, pues fíjese, cuando pasó esto hace como nueve años, que, es que no me acuerdo cuándo es el artículo, pero vamos, que como lo tengo, lo puedo mirar, y si tenéis alguna duda, os digo de cuándo fue este arbitraje. Entonces, el tema es que si no se sabe con qué está pintado, el día de mañana no se va a poder restaurar. Y si no se puede restaurar, pues entonces no se puede considerar obra de arte, ¿vale? No se puede vender como tal, porque las obras de arte tienen que ir certificadas con una ficha técnica. Entonces, como Génesis no quiso revelar la fórmula, entonces le dijeron que quitará lo de para artistas. Bueno, pues entonces no, porque es una fórmula secreta, pues bueno, pero ya no sirve para hacer obras de arte. Entonces, quita lo de artistas. Además, es que está todo, a ver si os puedo mandar el artículo. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Que en lugar de quitar para artistas, en su página pusieron para artistas rebord. Entonces ya se quitó la polémica de los pintores, no de brocha gorda, sino de los pintores que estaban reunidos. Aparte, Génesis salió mucho por peteneras, porque decía que, claro, que él estaba pensado para los artistas que empezaban, porque era una pintura fácil, porque hasta que no la horneaban podían corregir tantas veces que quisieran. Luego ya una vez que tenían claro cómo quedaba, le aplicaban la pistola de calor y ya quedaba fijado y que las capas no se le secaban, porque los óleos, señora, secan, no secan, o sea, oxidan. Cuando oxidan, curan y quedan secos, ¿vale? Entonces se puede pintar perfectísimamente con óleos. Sí que es verdad que cuando pintas un bebé con óleos, lo ideal, lo ideal es no sellarlo o no barnizarlo hasta que te han pasado dos o tres meses para asegurarte que el proceso de oxidación está completado, porque si lo sellas antes puede haber una reacción que te cambie los colores del bebé. Entonces, bueno, tú pintas tu bebé, los tienes ahí, no los sellas, no los sellas, y cuando han pasado dos o tres meses empiezas a sellarlos, que es lo que hace la gente que pinta con óleos los cuadros y todo esto, y vengo de una familia de artistas reconocidos por bellas artes y con cientos de premios, y sé perfectamente cómo funcionan los óleos. Entonces, por eso ellos pusieron que esto lo aman los artistas Rebor. Pero bueno, al final ha desaparecido Génesis, entonces claro, las obras de arte pintadas con Génesis nunca jamás se van a poder considerar obras de arte en Reino Unido, ¿vale? Lo digo para su información, todo lo que hayas he pensado con Génesis no se puede considerar obra de arte en el mundo, ni con Kebelka, ¿eh? Porque Kebelka también reserva y guarda su fórmula. Entonces, bueno, eso, que si no pintaba usted que jamás iba a pintar con óleos, ¿vale? Entonces, lo único que te digo es que de lo que no conozcas, por favor no hables, ¿vale? No digas que es que el óleo no seca, no poroso, no digas tonterías. De lo que no sepas, mejor, calladita y no hables, ¿vale? Me voy al minuto 45. Compró usted un cine en Australia de Génesis y ya no era igual, porque usted solamente pinta con cine, ¿vale? Y el que usted compró no se seca en la vida. Bueno, entonces ahí es donde usted entiende, no sé si piensa que es que Génesis no ha comprado la vida fórmula, pero el mío tampoco seca o como. Que será una vaselina, ¿vale? A usted le han enseñado mi cine, dice. Alguien le pregunta, una de las que está viendo su vídeo le pregunta. Y este nuevo casalero, usted dice, sí, que es una señora española, ¿vale? Es una señora española, creo que ha, creo que una señora española ha sacado por ahí un cinning, que le debe haber llamado cinning porque, bueno, cinning es diluyente, no, cinning es adelgazante. Es un adelgazante de la pintura, ¿vale? Y sirve para hacer veladuras. Usted pintará todo con cinning, hará una, todas las capas con cinning, porque usted pinta con veladuras, ¿vale? Entonces, no diga, yo pinto con cinning, porque a lo mejor si usted dice, pinto con cinning, le ha costado más trabajo que le hagan sus pinturas. Si usted le dice a alguien, es que yo pinto con veladuras, es la forma correcta de llamarlo, ¿vale? No, yo todo lo pinto con cinning, no. Usted lo pinta todo con veladuras, ¿vale? Que le voy a enseñar a hablar con propiedad. Se está moviendo en el mundo del arte, creo que debe aprender los conceptos del mundo del arte. Y lo que, hay una señora que ha sacado por ahí algo, una señora española, creo. Usted ha mandado a una persona que me ha comprado y me ha dicho que compraba para usted. Porque me compró dos botes y le dije, no, hombre, pero no, ¿por qué quieres dos botes? No, pues no, pues no digan nada. No digan nada. Hablamos del miedo. Aquí no se puede decir. Las cosas se pueden hacer. En España las cosas las podemos hacer, pero no se pueden decir. Pues mire, mi padre a mí me ha enseñado que hay cosas que no se deben de pensar. ¿No? En caso de que se piensen, no se deben de decir. Y en caso de que se digan, no se deben de hacer. Pero ustedes hacen, pero dicen que no digamos que lo hemos pensado ni que lo hemos hecho. Porque entonces ya nos la pidan. ¿Vale? Nos la pidan y nos esconden. Y nos sacan de su sol. Es que yo ya no les voy a llamar a sus ferias. Ferias vamos a hacer las demás. Porque ahora voy a empezar a hacer ferias para poder mandar mis pinturas y todo eso. Para poderlas mover, a lo mejor me dedico a hacer ferias. No lo sé. Me lo plantearé. Me lo pensaré. A ver cómo lo hago. Pero de momento en su show no voy a participar, nada más que cuando la tenga que contestar. ¿Vale? Mientras no la tenga que contestar, ni participo. Entonces, que eso que le han enseñado, primero, usted, no, pues Cristina, no contestéis a ninguno. Aunque os parezca un acoso. Porque no sabéis el día de mañana las consecuencias que se puede traer. De verdad que, o sea, que me las mido. Me las mido. No sé cuánto debe irme a mi espalda. Pero aquí tengo, debo de tener unos 55 centímetros mínimo de espalda. Tengo espalda. Para esto y para más. Para esto y para más. De verdad. Entonces, que usted jamás va a aconsejar nada que no lo haya usado y sobre todo que no sabe cuál es el resultado a largo plazo. Y que por eso se va a esperar a Génesis. Esto lo dice usted casi en mayo, finales de abril. Con todo lo que usted contó en el vídeo, que el mes de junio empezaba con los cursos y usted decía, por lo menos eso lo decía la gente, que se esperaba Génesis y con temas familiares que ha tenido y todo y ahora sorprende con una línea de pinturas. Me pregunto, ¿sabe usted cuál es el resultado a largo plazo de su gama? ¿Lo conoce? Porque hay 3.500 artistas que sí conocen el resultado de que Belka a largo plazo. ¿Vale? Le pregunto y se lo pregunto con toda la honestidad del mundo y con las manos abiertas y palmas para arriba. ¿Sabe cuál es usted el resultado a largo plazo de su gama? Porque si no me parece una irresponsabilidad por su parte hacerlo. ¿Vale? Y que Belka también tuvo un inicio y que lo voy a explicar y no es irresponsabilidad. ¿Y por qué no es irresponsabilidad el inicio de que Belka? Es que se me lo dejo para después. Claro, porque a ver si después los bebés se le van a poner verdes o amarillos o azules. Eso lo dice usted. Empiezo a hablar de esto en el minuto 45 de su vídeo. ¿Vale? Y claro, una cosa que usted ha tenido en su mano que es una vaselina es la vaselina la vaselina típica de escultor la azul esta la de toda la vida. Le reto a que me la mande. Esa vaselina azul de toda la vida de escultor le reto a que me la envíe porque te lo juro que es que lo está buscando y no la encuentro por ningún sitio esa vaselina azul mezclada con un alcohol. Tócate los pies. Ese es mi feeling. La vaselina de escultor azul de toda la vida mezclada con alcohol. Agüita. Aunque no le dice aunque no lo dice pero no le en voz bajita dice es muy bueno yo y no deja brillos pero no sabe la durabilidad. Claro. Una que dice que es muy bueno y no deja brillos pero no se sabe la durabilidad en lo que usted habla de lo mío de lo suyo lo suyo lo voy a cuestionar yo ya que estoy cuestionando lo mío me permite ¿no? Vale. Entonces y muy orgullosa dice pero tranquilas que el thinning ya lo tenemos para junio. No, pero usted lleva tiempo haciendo los suyos. Ah, me río. Pues mire usted cuando yo me pongo a investigar es porque había escasez de producto y me pongo a investigar porque soy artista ¿vale? porque soy no soy científica pero tengo una mente súper inquieta porque no me conformo con las cosas que me dicen porque siempre voy buscando más allá ¿vale? Y por todo eso yo me pongo a buscar una alternativa y ustedes en lugar de agradecer que durante este último año ha habido muchísima gente pintando ha habido muchísima gente pintando y no ha estado sin pintar y muchísimas y muchísimas tiendas de suministros vendiendo los kits de sus queridísimas de sus queridísimas escultoras que han estado vendiendo kits porque tenían con qué pintar entonces en lugar de agradecerme lo que yo he hecho por el mundo Rebor porque usted la industria Rebor la cuida en lugar de agradecerme lo que han hecho es pedir pruebas mías para hundirme y las únicas que han encontrado desde hace dos años donde lo que dije es que no me arrepiento de ninguna coma pedí disculpas a la escultora porque me dijeron que estaba en una casa de reposo de salud porque le había hecho mucho daño con mi vídeo a ver yo dudo porque realmente solamente hice un lady y no lo hice público es que hacerlo público lo han hecho ustedes yo solo hice en un grupo privado para gente que pintaba clones donde dije no vamos a hacer que nos oigan para dejar de pintar clones vamos a intentar que nos oigan porque las escultoras tienen que saber lo que pasa vamos a intentar que nos escuchen y lo hice en un grupo privado de gente que solo pintaba clones o sea jamás hiciste a nadie a que pintara clones que previamente no los pintara porque eso lo hice en un grupo privado de gente que solamente pintaba clones ¿vale? público y fuera de ese grupo lo han sacado ustedes yo no lo han sacado ustedes fuera de ese grupo entonces si mi vídeo lo está viendo gente que no pinta clones y a las que yo puedo incitar a que pinten clones por ese vídeo es porque lo han sacado ustedes yo no lo he sacado ¿vale? pero bueno es que es que cuánta falsedad ¿verdad? bueno entonces luego ya habla usted de sus shows porque es que yo ya no voy a hablar de sus ferias voy a hablar de sus shows porque son unos shows los que ustedes montan ¿vale? porque alguien que no pinta originales no puede exponer ese es otro debate aquí estoy yo para hacer ese debate ese es otro debate del que no quieren entrar ¿vale? en estas no porque hay otras en las que sí pueden ir hay otras en las que sí pueden ir y ya de paso si la madre de una de las que pinta originales vende ropa pues que vaya a las gilipuertas estas que no les doy acceso a mi feria con lo cual pues las madres de otras que vayan a vender ropa a las otras ferias ¿vale? pero es que esto ya se ha vivido y esto ya se ha vivido es que no lo enfocan bien si se quieren meter con el tema de pintar clon porque lo hacen es atacar tu producto es que es lo que a lo que voy es que yo tengo una gama de pinturas o sea no me compréis que pensáis que pinto clones no me compréis un bebé pero eso ¿qué quiere decir con que mis pinturas sean buenas o sean malas? que hay 3.500 ahora pero te lo voy a explicar cariño porque me lo ha contestado eso me lo ha contestado y como me lo ha contestado lo voy a contestar a todas ¿vale? bueno pues se te puede colar a alguien pero claro vosotras previamente lo investigáis porque tú respetas a todos los artistas y una mierda que te comas vas a respetar a los artistas bueno si alguien lo conoce si alguien lo conoce lo externaliza no se puede consentir o sea como habéis tenido que perdonar algunas como habéis tenido que perdonar algunas lo que nos excusamos es que hay gente que pinta clones sin saber que son clones ¿vale? pero que cuando alguien ya sabe que son clones y lo externaliza es lo que vosotras no podéis consentir para no formar parte de tu show ¿no? bueno pues es que empieza el show de Keka ahora empieza el show de Keka a ver que se puede permitir y que no se puede permitir en el show de Keka y ahora voy a la contestación yo este vídeo lo pongo y estas son las cosas que yo aclaro digo no tiene desperdicio la señora que decía que se espera Génesis ahora saca su gama su gama de pinturas y lo saqué solamente para decir que dónde está lo de los resultados a largo plazo que eso dónde está ¿vale? y ahora está su contestación ¿vale? que me la he tenido que poner y si os habéis quedado hasta aquí vais a ver su contestación y si no luego entráis mi madre solo para aclarar mira que ni comento estas cosas no comenta no, usted no comenta usted lo que hace es investiga y lanza que comenten otros y le partan la cara pues mire muchas gracias por dedicarme tiempo usted siempre dice que no comenta al que le pregunta si que por qué hace esto es que yo nunca comento nunca comenta ¿no? pues pues yo sí comento yo sí comento y este show voy a hacer esto en show o sea el show de queca ¿vale? mi madre solo para aclarar mira que no comento estas cosas porque hay que ignorarlas como siempre no ustedes no ignoran ustedes leen todo lo ven todo están todo en todos los perfiles tienen gente que lo revisan todo les están pasando toda la información y solamente lo que les interesa se lo guardan por si dos años después lo pueden sacar ¿vale? pero siempre hay que ignorarlas mire le permito que me ignore le permito que me ignore le permito que me olvide le permito que no me mencione sobre todo le permito que me ignore ¿vale? lo que no le permito es que me subestime y lo ha hecho entonces empieza el show de queca como me voy a divertir no pertenezco a ninguna organización mundial del arte rebord ni he dicho nunca a nadie con qué pintar jaja sí claro oye si pintas con eso estás expulsada del planeta cósmico rebord por orden de mi santa voluntad sí señora lo ha hecho diciendo que lo mío es una vaselina que no tiene resultados a largo plazo ignóreme díganos si no lo he probado usted busca mi producto manda que me lo compren en uno de sus cursos usted dice que es la única alternativa que usted ve válida y le da pavor y le da pavor porque tienen un vídeo mío guardado como aro en paño de hace dos años y le da pavor que sea la única alternativa válida ¿vale? y de repente hay alguien tan estúpido que diría ah vale pues pinto con las pinturas que tú digas sí, sí pues si tú no piensas o sea si tú piensas que la gente que pinta con lo que tú digas es estúpida ¿para qué sacas tu gama de pinturas? ¿o qué les vas a decir que pintan con las mías? ¿vale? es que hay alguien tan estúpido que va a pintar con lo que yo le diga ahí lo dejo ¿vale? puf oye que lo mismo hay alguien que puede decir lo contrario y quiera recordarme en ese día en que yo dije con qué no podía pintar ahí lo tengo en el minuto en su vídeo que lo tengo que colgar mi muro por la mala memoria que tiene en el minuto 45 ¿vale? en el minuto 45 ni siquiera le he dicho a personas que pintan falsificaciones que dejen de hacerlo ¿conoces a gente? ¿tú hablas con gente que pinte falsificaciones? ni siquiera a personas que pintan falsificaciones que dejen de hacerlo cada uno toma sus propias decisiones en la vida a veces te saldrán bien a veces no pero todas serán consecuencias de tus acciones claro es que hace dos años hiciste un vídeo y ahora tengo una pintura que es cojonuda pero que ca amor de Dios es que hace dos años hiciste un vídeo se te ha olvidado ya que hace dos años hiciste un vídeo en el que lo único que decía es que se trajeran a producir a España a Onil a Alicante que somos un país de jugueteros que tenemos la industria tirada por el suelo que tenemos que levantar nuestras propias industrias lo dije en un momento de pandemia cuando cuando se estaban cerrando muchísimas empresas cuando había una incertidumbre en España brutal y lo único que dije en ese vídeo que lo voy a colgar lo voy a colgar yo porque como ustedes lo pasan a su círculo diciendo lo que quieren que diga y el resto del mundo saben que hay un vídeo pero no saben lo que yo dije en ese vídeo lo voy a colgar yo en mi muro y en mi perfil y en todos los sitios para que todo el mundo vea aquello tan malo malisísimo que yo hice en su día que es señoras escultoras protéjanos a las artistas de las copias denos una alternativa más barata para que la gente no tenga que ir a pintar de copias cambien de socios cambien de fabricante dejen de fabricar en China y traigan a fabricar a España que aquí no se lo van a copiar lo que dije y bueno pues porque no hacemos una cosa pero que lo dije dentro de un grupo privado ojo dentro de un grupo privado donde toda la gente que había pintaba clones ¿vale? dije y por qué no para que nos escuchen no pintamos uno al mes y lo hacemos público clon hasta que dejen las escultoras de fabricar en China esa fue mi reivindicación ni más ni menos ni menos ni más ¿vale? esa fue mi reivindicación que después de que de que la gestapo se me tiraran encima acoso es acoso los mensajes que recibes son acosos españoles y extranjeros o sea que te llaman que te dicen que te van a mandar el FBI por los delitos federales que estás cometiendo después de todo ese acoso yo decido no volver a pintar clones pero decido no volver a pintar clones pero porque encuentro otro tipo de opciones encuentro unos unos realbor encuentro que mis lindos rebor hacen unas ofertas fabulosas y bueno tienes que estar al tanto entonces yo veía cada vez que saltaban ofertas nos poníamos en contacto a lo mejor tenías que comprar cinco kits nos poníamos en contacto cuatro o cinco personas para comprar esos kits pues para no no pintar falsificaciones pero ojo no por la industria rebor sino por la industria española porque pensábamos que que es que yo particularmente pienso que que nos están haciendo una guerra económica a los chinos y que nos estamos dejando ganar esa guerra económica y que van a ser los amos del mundo y entonces en la parte en la que yo pueda poner mi granito de arena para me estaba entrando una llamada telefónica que he cortado a veces te cuesta mucho trabajo porque antes sabías que te ibas a una ferretería y decías pues bueno puedo comprar un tornillo del bazar de los chinos o un tornillo en la ferretería pero es que ya te vas a la ferretería y te ponen mal en China o sea realmente me cuesta mucho trabajo encontrar producto no chino pero en los kits sí que vi una posibilidad de consumir producto español y es lo que hice o sea es que claro no sé si eso ya no liga o no casa con la industria rebord porque claro se mandan a fabricar a China no todas no todas que aquí en España se fabrica de muchísimos escultores de muchísimos nacionales e internacionales y son por los que yo abogo pero ojo que lo hago por una cuestión personal que no lo hago por favorecer o perjudicar el mundo rebord que lo hago por una cuestión mía personal ¿vale? que procuro no consumir productos chinos nada más ¿vale? pues nada entonces la gente estúpida es la que tú le dices con qué te hay que pintar y pinta pues ya sabéis señoras si esta señorita os dice pintar con esto que como le haré caso es que sois estúpidas es que de verdad no hay por dónde cogerte lo que sí puedo lo que sí puedo decidir yo es si dejo a estas personas estar visibles en mi show porque lo tuyo es un show ¿vale? porque es mío y porque ahí si puedo decidir yo estaría bueno no 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 es que usted no ha decidido si mis mediums y mis pinturas están o no en su show no es que desde aquí han decidido han decidido que mis pinturas y mis mediums no pueden estar en el mundo rebord en el mundo rebord ¿vale? porque soy el grano que teníamos en el culo de hace dos años que decía la gente ojo que las escultoras dejen de fabricar en China y eso es una espinita que tenéis clavada desde hace dos años o yo soy tonta o qué ¿vale? ahora mis pinturas fueron concebidas para mí para empezar a dar cursos con ellas también estoy por terminar mis pinturas de secado al aire para mis alumnos pues señorita en base a lo que usted dice si sus pinturas han sido concebidas para usted y en base a lo que usted dice en su vídeo no las saque usted hasta que no lleven un año por lo menos en el mercado que es el plazo que usted le pedía a las mías porque que velca ya sí lleva el año ¿vale? no vaya que después sus bebés se pongan azules amarillos verdes o rojos ¿vale? pero que yo me remito a sus palabras que usted puede decir lo que le dé la gana pero que yo me remito exclusivamente a sus palabras mis pinturas se llaman por calor pero a 130 grados como las mías las mías también se llaman a 130 ¿vale? es que el vinilo no lo llevamos a más tampoco hago mis propias pinturas como otras marcas con mezcladores o termomis o removiendo la pintura en cubos hechos por mí ahí debe hablar de otra porque yo no tengo cubos que hechos por mí yo mis cubos los compro o sea que ahí tiene que estar hablando de otra debe tener usted más de un frente abierto pues sí sí señora la termomis la uso para otra cosa la termomis la uso para otra cosa para remover las pinturas son removedores y sí señorita yo como no formo parte de la industria rebord y yo no saco medio a 90 euros pues pues yo no usted se puede permitir el lujo de mandar a hacer 250 kilos porque tiene asegurados que los va a vender y y sitios de removedores donde para que luego se limpie todo el material y que no contamine vamos a ver es que no sé si sabéis cómo funciona esto yo puedo encontrar yo puedo encontrar y de hecho ya he hablado con varios con con varias empresas y con varios sitios para que me mueven ¿vale? ¿qué es lo que ocurre? que si a mí me remueven una pintura a mí me remueven una pintura para que salga a un precio rentable para que salga a un precio rentable yo tengo que mandar a remover lo que se haría en una jornada laboral ¿vale? porque ellas tienen sus propios mezcladores que son unos mezcladores que las máquinas valen una millonada valen una millonada y son por aire son por revolución son unas turbinas que entran que tiran aire es como empieza eso como a centrifugar no tiene nada que empiece a girar es un entra tira aire en una misma dirección y esto va girando y el aire hace que todo gire entonces la pintura gira ¿cuál es el problema? porque tiene que girar no vale como las latas estas de pintura que eliges cuando tú coges las latas de pintura que eliges el tono lo meten en una máquina que lo único que hacen es bum 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 o sea con cubos cerrados mover pero para estas pinturas esto no sirve ¿por qué? porque yo no estoy utilizando nada que exista en el mercado formulado sino que se ha hecho una formulación específica entonces para poder mezclar e integrar todos esos ingredientes para poder mezclar todos esos ingredientes que con el thinning lo podría hacer pero es que elevaría el precio de momento y no había una producción tan grande como para hacerlo bueno pues para poder mezclar todo eso te exigen un mínimo de 250 kilos porque es en una empresa pequeña 250 kilos es lo que consiguen hacer en una jornada laboral de 8 horas eso quiere decir que incluyendo en las 8 horas evidentemente te incluyen la limpieza del material utilizado para que esté para otra cosa entonces ¿qué es lo que ocurre? que si a mí me meten esa turbina y lo hacen ahora tienen que estar 8 horas tienen que estar una jornada laboral para eso a mí me van a cobrar la jornada laboral de esa fábrica porque tienen su maquinaria destinada a mí pero hay 11 colores yo tengo 11 colores otras más osadas han sacado 30 y tantos por eso digo que una persona que saca 30 y tantos colores los está reembasando es que no no los pueden estar formulando porque os juro os juro que esto se ha mirado por todos los lados por todos los lados entonces y ahora cuando terminan con un color tengo que meter el otro y ahora el otro y señores yo voy a hacer 250 kilos y menos de pinturas que las acabo de sacar porque del mate del mate no porque el mate sabéis el mío que se usa muy poquito yo podría hacer 250 kilos de mi textura y sé que lo tengo vendido pero yo ahora mismo porque a nivel mundial está reconocida la calidad de mi textura pero yo no me puedo meter a que me mezclen 250 kilos de cada uno de mis productos porque incrementaría muchísimo el precio y si y si a ti te lo están haciendo pues mientras pues debes ganar mucha pasta con los de berrebor porque te han dicho que barato barato no es vale pero bueno luego las ponemos pero no es porque sea peor no es porque sea peor porque yo estoy removiendo como me han dicho que remueva como gente experta y gente que sabe no como me he inventado en cubos que me he inventado digo sino como me han dicho que remueva y que mezcle vale ahora ni tan siquiera pinto con sombra de ojos o con pintalabios señora yo he dicho óleos sintéticos vale que están presentes en las en las pinturas en las pinturas cosméticas las típicas que son en formato crema pero no crema líquida sino todos conocemos todos conocemos como es el formato de génesis pues cualquier pintura cosmética que tú veas es un óleo sintético que ojo ya hemos quedado antes en que óleos sintéticos es génesis vale con una resina y yo ahora tengo mi resina que me están haciendo a mí con una serie de polímeros específicos para que curen a 130 grados que le añado algo en el sintético ni más ni menos ni menos ni más que es que no hay más historia que es que no hay más historia más que la que usted quiera buscar vale pero oye si a ti te funciona y eres feliz haciéndolo adelante o sea si a mí me funciona que el mundo revo que hemos partido partimos de la base que es un arte y entonces el artista y el artesano es el que puede hacer arte de cualquier soporte mira ayer estaba viendo en God Talent una tía que hacía sombras con basura y sacó a Julio Iglesias hombre pero vamos a poner a Julio Iglesias con basuras ¿por qué no? que eso es el arte que eso a ver si al final va a resultar señora que yo soy más artista que usted la verdad que sí menos reconocida pero es que los que son como yo se les reconoce cuando se mueren suelen ser póstumos usted es de las que tiene la fama en vida y yo soy sería de las póstumas cuando alguien dijo madre mía lo que le dieron a esta mujer que nos dio una solución para el mundo rebord cuando se acabó Génesis pero bueno pero si haces así tus pinturas y medios es lógico que se pregunte por la calidad o es que estamos locos pero cuando hemos hablado de la calidad que a mí que a mí lo que me querían exigir algunos no todos que vamos a ver es que yo o estamos locos o no los estamos haciendo porque yo ya me estoy volviendo yo ya me estoy volviendo majarona el día que se anunció que cerraba Génesis vale y hay mucha gente ahí que lo sabe que no no los voy a mencionar porque no quiero meter a nadie en mi show tú metes en tu show a que te dé la gana yo también yo no quiero meter a nadie que pueda perjudicar en mi show ese día entraron 17 de los representantes o sea de los distribuidores más importantes que había en el mundo que entraron distribuidores hasta de Sudáfrica vale dentro del mundo rebord y a mí nada más que me preguntaba uno por la calidad tan insistentemente es que sabía que era Bobby Barford sabía que era alguien mandado por Bobby Barford lo supe porque previamente ya había hablado con ella ya sabía lo que preguntaba vamos a ver la legislación lo único lo único que me exige es que ponga que es nocivo y lo que no es nocivo si no quiero ponerlo ojo y si hay algo nocivo que no esté del 1% estoy también exenta de ponerlo ¿vale? estoy también exento de ponerlo de lo que no me he podido ay Dios mío ya está que no que mi fórmula es secreta que ponga el número de registro señores si yo pongo el número de registro estudiando mi número de patente no mi número de patente no porque todavía no está el número de patente ¿vale? hay un hay presentado un estudio de forma y está siguiendo sus trámites y yo tengo un número de registro y si yo te doy mi número de registro tú entras en Bobby y te vas directo a mi fórmula por eso no pongo mi número de registro porque si yo te doy mi número de registro te vas directa a mi fórmula y eso no te lo voy a dar ni a ti ni a nadie ¿vale? yo pondré el número de patente cuando tenga mi número de patente ¿vale? pero mi número de registro estamos locos eso es ser yo la que no desprotege mi fórmula bueno de esto tendría otro debate no lo voy a hacer esto lo voy a hacer ya cuando tenga el número de patente que está ya por llegar cuando esté ya os digo más cositas para las que se ha gastado por el dinerito a lo mejor incluida tu señorita bueno yo no hago mis pinturas lo siento tampoco los barnices mis medium pero pago a unos profesionales que lo hacen por mí ¿y qué les dices que pongan? ¿qué les dices que pongan? porque no no te vas a fiar de lo primero que te den ¿no? aquí me voy a callar cosas porque desvelar otras cosas desvelar cosas de la patente y me voy a callar pero pero se hablará vamos a algo más jugoso algunas marcas de pinturas se crearon en España algunas marcas de pinturas que se crearon en España ya sabía yo que estaban ya sabían que yo estaba trabajando en mis pinturas algunas vamos a ver aquí es al punto que yo voy de la que la re ¿vale? del vídeo que hice de la que la re algunas marcas de pinturas que se crearon en España ya sabían que yo estaba trabajando en mis pinturas pero sacaste a los caballos a alguien patrocinando unas pinturas que eran las tuyas que eran las tuyas donde tú no podías decir que eran las tuyas ¿vale? donde tú no podías decir que eran las tuyas porque claro es que hacía tres meses estabas diciendo otra cosa ¿vale? y es donde yo voy y es donde yo voy que cuando alguien dijo que la cúpula y no voy a decir Elite porque Elite es la otra marca que es la única chica que no está en mi taller que la ha sacado por su cuenta y riesgo que lo está haciendo con su fórmula que he probado sus productos y a mí particularmente me gustan entonces yo la voy a dejar fuera de todo de todo de tu show y del mío también la voy a dejar fuera de tu show y del mío también algunas marcas de pinturas que se crearon en España ya sabían que yo estaba trabajando en las mías no son las que decidisteis esa esa marca de pinturas a la que tú haces referencia son las que decidisteis porque eran tus pinturas señora eran tus pinturas pero decidisteis que era la marca que se quedaba ¿vale? decidisteis antes de que salieran en mi muro de Facebook y ellas ya sabían que estabas trabajando eran las mismas las mismas e incluso los recomendé a alumnos para probar los resultados alumnos que sabían que estaba trabajando en pinturas y que aún no estaban listas claro pero si es que tú has sido miembro activo de una de las marcas de pinturas de España o te crees que no lo sé ¿vale? y aquí ya Vector ya no te llamo de usted ¿verdad? porque estás jugando con mi pan aquí ya no te hablo de usted te hablo de usted cuando me refiero a tu pan cuando me refiero al mío te hablo de tú ¿vale? leer las opiniones de las artistas incluso los recomendé a algunas tiendas fuera de España para su distribución empezaste a escribir a todas diciendo que lo mío no que lo otro ¿vale? estaba yo hablando con uno de los distribuidores cuando estaba entrando tu mail estaba yo hablando con uno de mis distribuidores cuando entró tu mail que me lo leyeron en voz alta es que es que agüita agüita ¿vale? incluso los recomendé a algunas tiendas fuera de España para su distribución después de que me pidieran opinión tú estabas mandando mail el mismo día que Cerro Génesis el mismo día que Cerro Génesis creasteis una red para mandar mail a todos los distribuidores porque os recuerdo que Belka no picó ninguna puerta yo no piqué ninguna puerta y dije oye ¿quieres distribuir mis productos? no durante el año de bagaje que llevo todos los distribuidores picaron mi puerta todos porque ya sabían que llevaban un año de resultados en el mercado todos picaron mi puerta yo no piqué ninguna cosa que vosotros fuisteis picando la puerta de todos ¿vale? picando las puertas de todos y mandando vídeos míos leer las opiniones incluso recomendé algunas tiendas fuera de España para su distribución después de que me pidieran opinión porque una marca fue descartada del mercado por su libre decisión de apoyar la industria porque yo tomé la decisión libre de destruir la industria yo tomé la decisión de destruir la industria sois unas mentirosas mentirosas yo no hice yo no hice ningún vídeo para apoyar la destrucción de la industria yo hice un vídeo para que se escuchara a las artistas a ese 99,9999 que es la gran mayoría de las artistas Reboner que no venden los quita 2000 euros y que tenían un grave problema porque eran los que realmente estaban compitiendo con los clones no tú tú no estás compitiendo con tus 2000 euros precio de kit tú no estás compitiendo con los clones pero ese 99,999 de las artistas son las que realmente están compitiendo con los clones y donde yo pedía a las escultoras que vinieran a fabricar a España que en España no las iban a copiar porque sois unas mentirosas y habéis manipulado mis palabras ¿vale? porque sois unas mentirosas y habéis manipulado mis palabras ¿vale? no hay una trampa mundial hay consecuencias a tus acciones señoras si se fijan es que ese vídeo lo voy a poner es un vídeo que pone salta un comentario y pone hace 16 minutos un vídeo grabado hace dos años ¿vale? guardado minuciosamente durante dos años para ver cuando me podía comer mis palabras que lo único que yo dije fue lo único que yo dije en ese vídeo era que hasta que no protegieran y nos protegieran a nosotros de los clones y de las copias que había que yo iba a pintar un bebé al mes y lo dije dentro de un grupo privado que pintaba clones que no lo hice público yo no estaba destruyendo la industria rebord y no estaba destruyendo la industria rebord porque lo hice en un grupo donde ya estaba toda la gente que se había salido de la industria porque no lo hice público ¿vale? público lo han hecho ustedes y al hacer mi vídeo público ustedes son ustedes los que están destruyendo la industria no yo porque ese vídeo yo lo hice en un grupo privado en un grupo pequeño de gente que no estaba a favor de los originales y que ya estaban apoyando el movimiento clon ¿vale? ahí es donde lo hice yo no lo hice público público lo han hecho ustedes no yo ¿vale? nadie en su sano juicio invertiría en el producto de una persona que apoya la destrucción de la propia industria así de simple claro por eso vino la inquisición a sacarme de ahí porque vamos que lleva un año viviendo de las artistas rebord alguien que destruye no que estoy destruyendo vuestra industria la tuya no la de todos ¿vale? no la de todo el arte rebord nada complicado nada de vueltas y complicaciones nada de conspiraciones en grupos reunidos en sala de mazmorras sí señora sí señora grupos reunidos en salas de mazmorras esa es tu palabra eso es lo que habéis utilizado porque sois la santa puta inquisición eso es lo que sois la santa puta inquisición así de simple con sus mismas palabras señorita ¿vale? también recibí muestras de otras pinturas y hablé con sus creadores para decirles que les daría mi opinión en el camino después de recomendar alguna de ellas las mías nunca las recomendaste desde el primer día dijiste que ¿cómo vas a recomendar una cosa que no lleva un año testado? ¿vale? porque tú ya eras conocedora del vídeo ¿verdad amiga? ay las que no os conspiráis en salas de mazmorras madre mía qué brujas qué brujas y en el camino y después de recomendar alguna de ellas supe que también promovían de forma muy activa en la actualidad muy activa el mercado de las falsificaciones y me alejé completamente de ello o sea tú después te enteras que pinturas que tú has recomendado que las mías no las has recomendado porque yo hace dos años hice un vídeo no las has recomendado pero después de recomendar la tuya tú que tanto investigas para que la gente entre en tu puto show ¿vale? te enteras que forman parte en la actualidad de una forma muy activa pero esos nombres no se ponen se pone quebelka por delante pero ¿sabes por qué? esos nombres no se ponen ojo y que yo no quiero que los pongan por Dios que cada uno coma de lo que pueda pero ¿sabes por qué esos nombres no se hacen públicos y el de quebelka sí? uno porque estabas tú detrás de ellos ¿vale? y el otro y el otro motivo es porque la única que hacía pupa era quebelka porque la única que podía interrumpiros el que introdujera vuestro producto era quebelka porque era la que ya llevaba un año en el mercado porque era la que ya estaba probada porque era la que ya se sabía cómo funcionaba lo bueno y lo malo igual que Génesis porque yo tengo aquí bebés pintados de Génesis que como no pusieras el barniz satín y pusieras el mate y el cidnin para hacer textura te craquelaba yo tengo cabezas craqueladas de Génesis pero en Génesis la gente ya sabíamos cómo solucionar esos problemas que nos daban ¿vale? y con quebelka la gente ya sabía las limitaciones que tenía porque tiene sus limitaciones no es perfecto lo hago yo con mis termomis ¿vale? no es perfecto pero la gente ya sabía y ya había grupos apoyándose y ayudándose no pues no lo hagas así hazlo así de esta forma no te va a dar ese problema de la otra forma sí te lo va a dar entonces la única la única que os estorbaba era quebelka porque las demás aunque están de forma muy activa en el mercado de las falsificaciones las otras no se les ha apuntado aquí se ha hecho un acoso y derribo a quebelka pero ¿por qué un acoso y derribo a quebelka? porque es la única a la que le tenéis miedo si hay muchas marcas en el mercado que forman parte de forma muy activa del mundo de las falsificaciones ¿por qué no se hacen públicas? ¿por qué solo se hace público quebelka? ¿por qué los demás si tienen opciones y quebelka no? porque quebelka es la única que os jode es la única que os pica y es la única que os hace sombra ¿vale? y es que ya no y dije no es que el vídeo no lo voy a hacer tranquilo pero no lo voy a hacer tranquilo porque no me da la gana hacerlo tranquilo porque quiero gritarlo a los cuatro vientos lo que estáis haciendo ¿vale? pero oye cada uno ahí te libras pero oye cada uno es cada uno tú que organizas exposiciones quieres tener en ellas a personas que destruyen la industria yo cuando te he mandado cuando te he pedido ir a una exposición tuya yo en la vida en la vida voy a ir a la exposición de una inquisidora pero tú te pinchas ¿esto qué es? ¿cuándo te he pedido yo formar parte de tu show? cuando te mandé un vídeo porque me dijo una ¿vale? mándaselas en ese momento ¿y en qué hora me dijeron que te las mandara? ¿en qué hora? porque yo ya sabía si es que yo ya sabía que tú las habías probado si es que yo ya sabía que tú las habías probado ¿vale? porque ya me lo dijeron y te estoy contestando a lo que tú me estás contestando a mí te estoy contestando a lo que tú me estás contestando a mí ni más ni menos ¿vale? pero no cuentes con artistas que la respetan que acudan no cuentes con coleccionistas que compren allí tú vendes tú quieres vender productos de una persona que destruye la industria ok es tu decisión pero solamente demuestras a la comunidad que solo le importa el dinero y ellos no te apoyarán a ti vuelves aquí a hablar de tu show que no te he pedido nunca entrar en tu show ¿cuándo te he pedido yo entrar en tu show? nunca nunca te he pedido entrar en tu show ¿vale? nunca te he pedido ir a un show no de lo que te estoy diciendo es que me demuestres que me demuestres que me enseñes un solo bebé ¿eh? que se haya publicado con tu producto con resultados a largo plazo es lo único que te estoy pidiendo antes de tirar por tierra lo mío de la señora española que hace productos con vaselinas la típica la de escultor la de toda la vida esa vaselina azul de escultor que yo sé que es una vaselina azul de escultor que no la he probado en mi vida ¿vale? de verdad ¿de verdad es algo tan difícil de entender? hay que creer que hay una conspiración mundial eso es lo que tú dices yo no eso es lo que dices tú tú quieres aprovecharte de la industria no valorar el trabajo de otros gritar a los cuatro vientos por eso estoy gritando lo que se debería hacer sabiendo el daño que haces a los escultores señora que cuando yo hice ese video que hubo gente que me me acusó de de todo lo peor o sea me dijeron que la ira de Dios o sea a mí no a mí nadie me cogió me habló se sentó y me dijo vamos a ver te voy a explicar lo que es esto que veo que no lo entiendes para que lo conozcas y ahora tú cuando conozcas las dos versiones decide no no yo se lo propuse a una que vivía en la misma ciudad que yo vamos a tomarme un café y vamos a hablar no no vino no no vino y me bloqueó no vino y me bloqueó no yo nada más que estaba escuchando la verdad de unas artistas que me parecía lógico y defendible por eso abanderé esa causa vale y después a raíz de mi video hay dos personas que entran en mi vida que me dicen queca esto 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 pues también es verdad hay que escuchar las dos partes y me aparto del mundo ni más ni menos no hay más conspiración en este mundo no hay más conspiraciones en este mundo no entro por la industria de pagar kit a cantidades desorbitadas me fijo un tope de precio que yo quiero pagar por mi kit que son 60 euros es mi tope no compro ningún kit original que supere los 60 euros y me aparto del movimiento clon ni más ni menos pero no ahora hace dos años que habéis buscado cositas mías y no habéis encontrado nada de dos años dentro de dos años excepto ese muñeco vale a pesar de los cientos de comentarios de personas que la apoyan diciendo lo contrario nada cada día argumentándolo escultores que señoras que yo estaba en un grupo privado ahí había cientos de personas diciendo lo contrario en un grupo privado de un movimiento activo clon ¿estás segura de lo que estás diciendo? me parece que a mí me instruyeron después ¿quiere decir que me arrepiento de lo que hice? no sigo pensando que las escultoras tienen que cambiar muchas cosas muchas cosas sigo pensando y remitiéndote a tu vídeo que dices que hay muy grandes primero los españoles no entienden el arte porque tú le vendes a los extranjeros segundo que hay artistas muy buenas en España que no sabes cómo no pintan que no sabes cómo no pintan prototipos porque está sectorizado y sectariado porque esto es una puñetera secta que se tiene decidido quién pinta un prototipo quién no lo pinta que se piden explicaciones que cuando alguien pinta un prototipo se la investiga y se va y se habla con la escultora y mirar y a ver que la habéis retirado sellos a personas que no ha pintado en su puñetera vida un clon que te han llamado para expulsarte gente de tus ferias gente de gente que nunca en su puta vida ha pintado un clon y te lo has planteado pero bueno de verdad tan difíciles tan difíciles y después de eso cuando tú necesitas esa misma industria que yo necesito esa misma industria que todos estén encantados de hacerte un hueco con ellos pues mira hasta que yo no saqué los medios no los había sacado nadie nadie y cuando digo nadie es nadie que solamente una mente inquieta como la mía fue capaz de sentarse y decir yo tengo que dar con esto sea como sea que ahora se han subido al carro tropecientos mil y quinientos mil y que el mundo rebor tendría que estar agradecida porque que yo me quiero aprovechar y cuando tú decides que esta misma industria estén encantados de hacerte un hueco y que todos te valoren y te respeten ese es el resumen que yo no pido que me valoréis respeto sí respeto sí no queréis valorar lo que hago no lo valoréis pero ojo que que mi producto se ha tirado para atrás diciendo que es maravilloso solo solo porque tiene vinculación con el arte rebord con el arte rebord no perdón con el movimiento clon del arte rebord con la industria rebord con hacer daño a la industria rebord que es más fácil que es más fácil cambiarle el nombre a otra marca que sí es activa en el mundo rebord ponerle un nombre de alguien que no limpiar la imagen y salir hipócritas este es un mundo de hipocresía ¿vale? de mucha doble moral de gente que está en la industria pero cuando llegan las ferias se esconden los clones debajo de las mesas que es un mundo donde te venden comprando en tiendas de suministros porque todo eso se ha visto todo eso se ha visto dentro de ese grupo privado y las pruebas están ahí donde se han visto personas que han enseñado el mismo número de certificado de un mismo kit el mismo número de certificado de un mismo kit que ahí lo que estamos diciendo las artesanas a ver si te enteras porque desde tu mundo tú no te enteras entra en el mío y entérate que lo que estamos diciendo las artesanas es que nos están estafando que nos están estafando y esa fue mi reivindicación ¿vale? entonces una secta ojo tan malo es pertenecer al mundo rebord clon e intentar salirte como pertenecer al de originales e intentar salirte vayas para aquí vayas para allá te la pidan que no os manifestéis que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha o sea que como ya han sacado lo mío de hace dos años yo ya tengo patente de corso ¿vale? para hacer lo que quiera porque ahí me habéis puesto vosotras y como me habéis puesto pues ya estoy y yo ya puedo hablar que todo lo que necesitéis saber que me lo contéis ¿vale? que me lo contéis a mí que yo no voy a decir que me lo ha dicho y voy a salir y voy a decir que el mundo de rebord se va a enterar de todo lo que hay del miedo que tienen las artesanas mucho miedo mucho miedo a manifestarse a dar un aplauso a recomendar públicamente mis productos ¿eh? mucho miedo ¿vale? entonces sí, debéis estar locas las que usáis que velcas no sí, pero las que usan el producto de ellas deben ser idiotas prefiero que me llamen loca que me llamen idiota te lo juro o sea las que compráis lo que digo yo que no compráis lo que digo yo que sois personas que lleváis un año que no habéis parado de pintar que habéis ayudado a la industria de rebord que Kekeka ha aportado su grano de arena a la industria de rebord porque todos los kits que se han estado vendiendo durante este año se han estado vendiendo porque había una alternativa para pintar pero eso no eso no interesa decirlo había una alternativa para pintar y se han estado vendiendo kits ¿vale? y eso es apoyar a la industria de rebord pero eso no eso no cuenta cuenta el vídeo mío de hace dos años entonces las que compran mis pinturas están locas y las que digo yo y las que compran las que dices tú son idiotas o chicas que os llamen locas yo prefiero ser una loca y una idiota mi padre siempre me lo decía dame un hijo de puta dame un hijo de puta a mí ponme delante un hijo de puta porque te hunde la vida vas a poner te lo cepillas tú me has jodido la vida y me vas a pagar lo que me has hecho pero me pones a un tonto te jode la vida te hunde la vida es que yo no sabía lo que hacía y encima es que no te puedes ni defender entonces de frente por mi hijo de puta pero no me pongas no me pongas ni idiotas los idiotas te los quedas tú todas bonitas las idiotas para ti ¿vale? chicas conmigo veniros todas las locas que sois súper bien recibidas porque aquí hay bandos ¿no? eso es pues no cariño conmigo podéis estar conmigo con ella lo que no dé la gana que probéis las pinturas de ella y os encantan pues fenomenal pues dices mira Keca me encantan sus pinturas pero no me gusta su textura porque prefiero la tuya no, ni siquiera me lo digáis comprarla a ella a ella lo que os dé la gana a mí lo que os dé la gana pero que no una organización mundial del universo rebord pero tú a cómo le llamas que un día me entren 17 distribuidores a nivel mundial que un día tenga vendidos 750 kilos de mi producto ¿eh? y a las 14 horas salga un vídeo mío de hace dos años eso no es una conspiración eso qué coño es que venga Dios y me lo diga lo que es eso ¿vale? una conspiración del movimiento cósmico a ver cómo lo dice porque esto me suena a la que se avecina del mundo si por mi santa por tu santa voluntad y la santa voluntad de cuatro como tú por tu santa voluntad y la santa voluntad de cuatro como tú cuatro como tú que pintáis para cuatro de verdad es que lo tenéis que entender ya de una puta vez y si no lo entendéis y me voy a aprovechar a deciros todo lo que quiero porque ahora sé que me escucháis cuando hice ese vídeo no sabía si me escuchabais pero ahora sé que me escucháis entérate que las que compran bebés a dos mil euros son un cero coma cero y que el resto y que el resto hay muchísimas que no pintan clones y hay muchísimas que no pintan clones y que pintan con quebelca y que todo eso está apoyando la industria rebord todo eso está apoyando la industria rebord no las cuatro que pintáis para las cuatro que encima encima ni lo pueden guardar como una obra de arte lo que está pintado con Génesis porque no viene lo que tiene entonces no se lo admiten como obra de arte en sus países y que señores que seguiremos que voy a dejar los vídeos de pintar a las que saben pintar ah no que esas no las dan gratis venga pues pondré algunos más pondré algunos más que os quiero un montonazo que se me ha caído la venda de los ojos y el espadadrapo de la boca y que que se han metido conmigo y que han elegido el peor enemigo que podrían haber elegido el peor que mi plataforma parece que es pequeñita tengo un un canal de nada hay mil trescientos mil no llegan mil trescientos suscriptores muy poquitos no pido ni dedos arriba ni dedos abajo hacer lo que dé la gana que yo no pido nada pero que que se ven todos y por cierto pues yo puedo pintar con pintar labios con lo que me dé la gana pero ese vídeo ya lo han visto mil quinientas personas vale que os mando un beso muy grande a las locas del mundo rebord que tengo el corazón contento lleno de alegría de que todo el mundo se entere que no me van a callar 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 y que que tiemble el universo cósmico como es como se llame chicas vamos a seguir pintando yo no pinto clones mi consejo es ese que podéis pintar lo que os dé la gana pero que no permitáis que nadie os diga lo que tenéis que hacer porque el uno por ciento esas coleccionistas compran dos mil los bebés de dos mil euros se los compran a ellas se los compran a ellas vale y y realmente son poquitos o sea tampoco se venden tantos tampoco se venden tantos las niñas que pintáis bebés de trescientos cuatrocientos euros a lo mejor si vendáis cinco o seis al mes y si podéis estar comprando cinco o seis quita al mes y que a la industria rebord creo que le favorece más esa persona que vende aquí de trescientos euros que vende cinco al mes que una que vende dos mil euros y espera que le den otro prototipo para poder poner otro a la venta en ocho mil y con cuatro bebés que ha pintado y ya está y que todos los demás no los borra y que los mete en bolsas cariño donalos donalos y mi consejo es que se los dones a a quién a niños a personas que se los dones a niños a a a a ancianos y a personas con carencias emocionales vale un beso muy grande que se os quiere y que hay que escapar rato hasta luego a a Gracias.